miren a dónde me traen mujeres yo lo digo mujeres ya me van y los hombres si ya nunca me reclamó más si tía usted porque sólo dice mujeres tiene que saludar a los hombres también miren ese búho allá arriba mándales un saludo a todos los bellos hombres y los bellos papás oigan mirenla a ella que te ven oigan la mirenla me trae a la tibis venimos a verse que encontramos el espejo para yo sé ay ojalá que encontremos ustedes yo me iba a poner a hacer otras cosas pero el clima hay señor el clima ahorita está agradable yo con calor aquí bendito dios money lleva un carro no mira la cartera no 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 ¡Suscríbete! 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 a la tienda de la 99 que aquí un día voy a tener que venir especialmente a grabar pero para el otro canal, porque yo sé que aquí ya va a estar todo lo de navidad vengo aquí a buscar las argollas que se ponen en las cortinas porque le voy a poner así en las cortinas a mi mami y también a Jose en su cuarto, así se lo quiero hacer para que le dé otro toque bonito, aunque una dijo en Instagram que era un toque antiguo pero bueno para gusto los colores, mira mal aquí había un parque yo ando con una alergia a ustedes miren otro parqueadero ella va escuchando unos audios, déjenme voltear la cámara para que vean aquí ustedes miren la 99, muchas me dicen que en sus lugares no hay, ay que feas calabazas mami no es esa la que quiere mi mamitina está muy cara llevamos una ganaza ui no hay, no hay, no hay, no hay ni solo, no hay no hay, no hay, no hay ¡Suscríbete! 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 Ya rato venimos, pero yo me ando preparando para grabar para el otro canal ustedes. Miren que anda haciendo mi mami aquí. anda haciendo unas costillitas, la va a ser fritas. qué me iba a decir Dios mío les grabé ahí poquitito aquí ando mucho en las tiendas mi gente es bien a veces ay qué blanco se ve porque está pegando la mera claridad ahí mi mami anda afuera lavándole los zapatos a Yose porque Yose todos los días este lava sus zapatos y bueno yo ando que le fui a pintar allá afuera un jarrón este yo me dijo que le bajara la temperatura a la carne y le di a la carne también voy a mover todo esto mi gente miren no sé qué pasa yo no me acuerdo pero este tripod es cuando yo comenzaba a hacer videos así en decoración y lo dejé aquí me acuerdo que mi esposo me lo agarró en la tienda de segunda y miren este yo se lo compré a mi mami este hace tiempo y vean cómo me las ingenie porque le falta la pieza de aquí adentro entonces todo eso voy a cambiarle todo esto a mi gente todo esto se lo voy a mover a mi mami le quiero mover aquello de allá quiero también mover esto pero lo lo que estoy viendo es que la chimenea todo eso lo del internet está cerca de aquí así es que no sé para moverle todo esto se lo quiero mover para allá el jarrón que tenía ya miren se lo quité se lo quité se lo puse le puse las flores allá en esquina el jarrón que tenía y se lo pinté porque es que era un no era dorado dorado y se lo pinté y miren allá lo tengo afuera ella me dice que le pinte eso pero le digo que le va a quitar lo bonito al jarrón porque el color azul así le sirve que ella pues más adelante lo puede usar pues de otro estilo entonces a eso voy ya traje la escalera porque voy a poner los cortineros donde están los cortineros a ella le voy a hacer la cortina más a ponerse la más ancha que se le vea más ancha a ella su cortina porque esos cortinos cortineros mi gente son viejitos son viejitos creo que yo los compré en walvar y que raro se ve entonces quiero cambiar eso le compré yo unas cortinas bien bonitas bueno ya están le compré unas cortinas bien bonitas para ponerlas aquí mami sabes que estaba pensando voy a ver de cambiarle al otro dorado a las ventanas mami sabes que otra cosa voy a hacer a hacer de más ancha la cortina oigan es ok bueno dejenme voy a ponerme en acción a hacer todo eso ahorita porque hay mucho por hacer todavía me falta la pintada de ustedes voy a tener el cargador de mi teléfono y yo hace poquito me comí yo una naranja tenía ganas de una naranjita